20 fotos inolvidables que nos han impresionado mucho últimamente. A veces, ves una fotografía que encierra toda una tormenta de emociones. Esto se debe muchas veces a un ángulo perfectamente escogido o a disparar la cámara en el momento exacto. A veces, se trata de una instantánea de un paisaje maravilloso o de un fenómeno natural sobrecogedor. Pero en otros casos, puede ser algo tan sencillo como documentar nuestras vidas diarias por todo el mundo. Unos jueces muy atentos en los juegos europeos en Bakú, Azerbaiyán. Una mujer observa tranquilamente a Honnidev llegar al estreno de una película. Cuando no quieres que tus enemigos te sigan la pista. Un rebaño de ovejas pasando por la puerta de una verja. Los cielos se abren. Copenhague, Dinamarca. Mi vecino Totoro. El fotógrafo se cayó mientras estaba sacando fotos y terminó con esta obra maestra de fotografía de boda. Un gato, visto desde abajo. Cisnes nadando por la calle después de las inundaciones, Reino Unido. Una morsa, avergonzada al darle un pastel hecho de pescado para su cumpleaños, Noruega. Me encantaría saber qué están mirando con tanta atención. Típico día de lluvia en Chicago, Estados Unidos. Con mamá. Por fin entiendo por qué siempre se fotografía a las águilas calvas norteamericanas de perfil. Este señor soñaba con tener dos hijos. Su sueño se hizo realidad. Eventualmente. Alimentando a los pajaritos en Ecuador. Un tornado en Genova, Italia. Tanta emoción en una sola foto. La vida es bella. Un equipo de ciclismo de Ruanda ve la nieve por primera vez. Si te gustó este video dale like, suscríbete a mi canal y no olvides de darle a la campanita para que te llegue la notificación cuando subo un video nuevo. Desde ya muchas gracias.